Bueno jóvenes, nos encontramos aquí en camino hacia la pesca, a ver es que nos regala ahí Dios, ahí los pescaditos, a ver si logramos encontrar, bueno, capturar a alguno de ellos, va, y pues, a ver qué tranza ya viene aquí, pero no lo agarraste, pero no lo agarraste, pero no lo agarraste, pero tú te lo habías visto. ¿Cómo lo vas a correr si eso es correr un rápido? Porque te lo agarras la chucha aquí. La chucha tal vez lo hubiera agarrado, pero qué pucha. Ay, joder, pucha, me voy a botar. Ni buena. Llegamos al río, estamos a ir a ver qué pez y lo veramos pescar algo. Se va a meter al agua. Ahora la chucha no se va a meter al agua, no voy a pescar nada. 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 Pura la... No cae ni mierda. Nada. Solo pescados monte. Pero si está fuerte el sol, vamos, pucha. Y solo que el agua puro espejo funciona, rebota el sol en el agua. Ese sí, ahí sí cayó algo bueno. A huevo, ya coló, ya coló, ya coló la primera tilapia. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Vaya, esa si es gran ¿Ya vemos? Ah si, si a huevos ¿Qué clase de pescado es eso? Otra viejita Ay, si no, para mí es otra viejita Es viejita pero sin duda Es viejita pero mañosa No fue la miel Para qué Puc chicas, valiendo Madre Sí, es que será el río Está muy pequeña También, ojalá que crezcan un poco Por eso las dejamos sin, nosotros solo los grandes Nos llamamos No, no, no Y bueno amigos, hoy sí nos encontramos Ya aquí en el río Cardoza Ubicado, no sé dónde Porque no sé dónde está ubicado Pues aquí cerca de la aldea del jabalí No sé desde dónde venga Ni sé ni dónde desemboca Este en el mar va En Coyolate Este desemboca en Coyolate Y ahorita aquí andamos echando la pesquita aquí con el Freddy A ver qué vamos a agarrar Y pues un saludito hoy para el petate oaxaqueño Que es un canal La mera chenca Vayan a suscribirse Y pues nada Disfruten la pesca Hoy sí Hoy sí que hay un pescado piedra No se han metido el agua Pero allá viene El Kenner y el Howard Está bien calidad aquí Nada, a ver si cayó Limpia la atarraya Ha caído Pero nadita Pero aquí es pura arenita Y puede hacerse ir a puros lobos Ahí cae uno Ahí cae uno Ya veo ¿Qué pasa? ¿Por qué tu cara? ¿Y amarró la chucha o te metes? Creo que si soltamos a la chucha Si soltamos a meter el agua y no se hace sucio ahí pues no cae nada Estamos capturando a un perro de agua No tienes que amarrar afuera porque si no nos va a hacer mucha huella y no vamos a agarrar nada Se hace la difícil, se hace la difícil No tienes agua hambre, se cayó bastante Si a huevos Solo pepezca No cae ni una mojarrita solo pepezca Cae una viejita y nos cae al lado Si Si Están bien lisas, ahí vienen moviendo Ah bien que hay una A esa tira al lado Y se vaya ya Y te vamos a hacer un encierro ahí para que vean como se hacen los encierros con atarraya papá Aquí somos gallos Giros Si se hace el encierro pues miren Agarran el monte y lo tiran a la mierda ahí Y ponen la atarraya ahí a ver si hay algún pez escadito por ahí Hundilo, hundilo, tienes que hundir el plomo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Por todo el pescado se va a ir a la mierda Esa es la técnica, carna o no cargaba nada que no se pudiera mojar aquí ¿qué está bien? ¿qué está bien? mete la mano ¿y la que trono? ¿será que se fue? ¿se está? y así es como se hacen los encierros con atarraya ¿qué es una tilapia? otra pesca pescas fritas vamos a ir a hacer carnal un poco un poco ahí cae un ¿qué es ese chalo? un huilín pero era un huilín se va a bajar un huilín choco cuidado que ese tiene un chutí como duele mira, 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 mira hoy sí carnal hoy sí ¿eso qué es? un chalo es un chalo es el profe chalo el finado chalo mira, ese sí está grande está afín al río saliendo esos son bien lit mira, mira esa sí está la mera chenca solo así venimos ya ¿qué viene detrás de ustedes? como suena la asalación porque como venís detrás vamos venís la chuchota bien, bien, bien se agarró bastante mira, ese grandote y así es como se pesca aquí en Guate, jóvenes vamos a ir a hacerlo frito y bueno, esos ya logramos capturar pescaditos ahí así que vamos a empezar a ver si los vamos a ir a cocinar para que ustedes vean cómo se asa ¿cómo se hace? ¿frito o frito? sí, mejor frito frito o asado no sabemos todavía a ver cómo se asan o se hacen fritos los pescaditos que nos acabamos de capturar así que vayan a verlo